Señor, ¿sabes qué me molesta? Cálmese, por favor. No, me molesta ese señor. Lo que me molesta del señor es que no toma ninguna posición definida. El señor pidió la palabra. Para mí, el coche es mi coche. Amplio, económico y con líneas. Está de acuerdo. Me parece que usted ve mucha televisión. Amplio, económico está bien, pero la línea para qué. Es superfluo. Claro, su coche ni línea tiene. Y el suyo es un lavarropa con ruedas, claro, ¿no? Bueno, por favor, definanse. Un coche debe ser amplio, lujoso y sin esos ruidos raros. Sí, por supuesto. El señor está defendiendo la posición del señor porque tienen dos coches decadentes y antiguos. ¿Cómo tiene que ser un coche entonces? Un coche tiene que ser ágil, potente y bien deportivo. ¿Usted está de acuerdo? Sí, por supuesto. Perdóneme, ¿cuál es su deporte? ¿Cargar nafta, por ejemplo? ¿Qué hay de cierto en los cinco segundos antes de poner la primera? Bueno, eso es cierto. Gracias. Sí, no, sí, no. ¿Usted dijo que su coche tiene pique? Por supuesto. Se pica que no es lo mismo. Y además tiene poca visibilidad. Y los asientos son muy incómodos. Sintetizando, existe un coche ideal. Usted. Es muy simple. Lo ideal en un coche, en el mío, tomemos por caso, es que sea económico. Barato, diga. No, no, señor. Económico. Sencillo y por sobre todas las cosas seguro. ¿Eh? Un coche para mi señora, mis hijos y yo. Gracias. Muchísimas gracias. ¿En eso también está de acuerdo? Por supuesto. El señor concuerda en todo. ¿Qué coche tiene usted? ¿Yo? Tengo un Torino. Eh, qué vivo. Vamos a un corte y volvemos. Torino, todo. La línea, el confort, la potencia, la seguridad. Todo un Torino. Je, 19.950 pesos.